He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Quiero esa sensualidad Quiero esa sensualidad Cabecito y con calma Y con calma hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven Ven, castígame con tus deseos más Ven, castígame con tus deseos más Amame 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 De los pies a la cabeza Amame Que ahora quiero ser tu prisionero Amame Que ahora soy tu amor prohibido Amame Que deseo estar contigo Amame Que arriba da todos mis sentidos Tengo sed de amarte Hambre de tenerte Quiero amarte siempre Vuelveme a querer Tengo sed de amarte Hambre de tenerte Vuelveme en tu vientre Una y otra vez Amame 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 Estárselame en tus dedos Amame Hazme preso de tus celos Amame, hazme leña ardiente desde fuego Amame, que ahora soy tu amor prohibido Amame, que deseo estar contigo Amame, que arregata todos mis sentidos Tengo sed de amarte, hambre de tenerte Quiero amarte siempre, vuélveme a querer Tengo sed de amarte, hambre de tenerte Quiero amarme en tu vientre una y otra vez Tengo sed de amarte Tengo sed de amarte, hambre de tenerte Yo quiero embriagarme con todo tu amor Yo quiero tenerte siempre Tengo sed de amarte, hambre de tenerte La dulzura de tus besos, mirándola Me transforma en este mes Yo quiero tenerte siempre, aquí le teachers Tengo sed de amarte, hambre de tenerte ¡Vai, vagy burak! ¡Vai,�, hasta ahora! Tengo sed de amarte, mauren de tenerte Tengo sed de amarte, hambre de tenerte Y desengvaste opino Tengo sed de amarte, há blanco tu amor Tengo sed de amarte, te egre ir demanda Boah, scripts Tengo sed de amarte Tengo sed de amarte Tengo sed como dime No sé de amarte, hambre de tenerte Amame, rompe mi meta completa Vuelve loca mi cabeza, amame No sé de amarte Hambre de tenerte Como el rocío de la mañana se deposita en una flor Así yo quiero mojarte No sé de amarte Hambre de tenerte Mujer, yo quiero tenerte Me llego a Máximo Chamorro Con fusiles mano Cuando Máximo Chamorro luchaba en la serranía Con él fueron cien valientes formando la compañía Vinieron los federales portando su artillería Yo vi por los matorrales Como la sangre corría Con Máximo combatiendo Estaba Perico Díaz Con un disparo diciendo Mi tierra la quiero mía Los indios y campesinos Labradores y asentados Le dieron pan y camino Y escondite reiterado Fue batalla de titanes Máximo chamorro no daba tregua Y el capitán civilidades Lo perdió por siete leguas Y llegando a la corralada Se produjo la encerrona Máximo chamorro no daba Máximo no recelaba Máximo no recelaba La milicia no perdona Y en vano el pueblo gritaba Intentando prevenirlo Ahí está la federada Y el reto no hay que decirlo Y con todo dice el tan zorro Si Vidal es aquel día Cayó junto con Chamorro Y todo el que le seguía Cayó junto con Chamorro Y todo el que le seguía Y sálvese quien fuera Que como viene Chamorro Está que bota un Encendido Máximo chamorro Guerrero que tanto vale Tiro para allá Mil tiros llevado el aire Máximo con su guerrilla Retando a los federales Máximo chamorro Guerrero que tanto vale Máximo chamorro Retarte a los federales Reparte a los federales Pracata, placata, placata Potopei Perico no hay quien me pare Así le decía Chamorro A su amigo en el combate Máximo chamorro Guerrero que tanto vale Guerrero que tanto vale Máximo chamorro Retarte a los federales Por allá en la serranía Había violencia en grande Chamorro fusil en mano Y su cuadra de titanes Máximo chamorro Dios de la historia Máximo chamorro Máximo chamorro Máximo chamorro ¡Va! Máximo chamorro Máximo Yamorro, guerrero que tanto vale Máximo Yamorro, retarte a los federales El sol no quería salir, quería esconderse el suelo de aquel combate La batallera de muerte, contra aquellos criminales Máximo Yamorro, guerrero que tanto vale Máximo Yamorro, retarte a los federales Y solo con cien valientes, tu supiste batallarte Tu valor era indecible, y tu hazaña memorable Máximo Yamorro, guerrero que tanto vale Máximo Yamorro, retarte a los federales Máximo Yamorro, Máximo que mucho vales Nunca le tuviste miedo a los miles federales Máximo Yamorro, guerrero que tanto vale Máximo Yamorro, retarte a los federales Con la tierra que querías, contra el tirano peleaste Tu revolución triunfó, y hoy en tu parte a las libertades se nacen Máximo Yamorro, guerrero que tanto vale Máximo Yamorro, retarte a los federales La libertad es difícil, así dicen los cobardes Amigos no es lo que cuesta, es mucho más lo que vale Máximo Yamorro, guerrero que tanto vale Máximo Yamorro, guerrero que tanto vale Máximo Yamorro, un ese inmenso placer Máximo Yamorro, y recorrerte en silencio Sentir que tu boca me quema la piel Máximo Yamorro, después de hacer el amor Máximo Yamorro, yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo, es cuando la vida comienza a nacer Y después de amarnos y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer Es nuestro deseo de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones, muchos más deseos y ansias de vivir Y después de amarnos y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer Es nuestro deseo de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor, con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio y sentir que tu boca me quema la piel Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Con ese inmenso placer, quiero sentir que tu boca me vuelva a quemar la piel Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Me envuelvo con lo sensual de tus encantos y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Saborearte quiero, paladear lo bueno y lo rico de tu miel Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Después de hacer el amor, quiero volver, quiero volver, quiero volver Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel No quiero dejarte ni un solo instante Y es que soy tu amante fiel Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Amarnos y sellar con besos, otro encuentro es lo que deseo hacer Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos entre las alas de placer, vamos a hacernos el amor Con nuestros cuerpos entre las alas de placer, vamos a hacernos el amor Con nuestros cuerpos entre las alas de placer, vamos a hacernos el amor Tendría que decir que no, a todo lo que estoy sintiendo A este amor que no tengo derecho, a este amor que ha llegado a destiempo Tendría que arrancarme la piel, que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este lado, cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no puedo, es que no quiero, por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Tendría que arrancarme la piel, que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este lado, cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no quiero, pero no puedo, por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no quiero, no puedo, no puedo Y es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Pero no puedo, y es que no quiero, no quiero, por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Pero no puedo, y es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Pero no quiero, no quiero, no puedo Ya está tan marca de mi la huella de tu deseo Pero no quiero, no quiero, no puedo Es imposible vivir si no tengo el calor de tu pueblo Pero no quiero, no quiero, no puedo Se revuelcan mis ansias pensando en volver a hacerlo Pero no quiero, no quiero, no puedo Soy como un esclavo de tus caprichos de sexo No quiero, no quiero, no quiero, no puedo Pero no quiero, no quiero, no puedo Como te voy a apartar de mi si estas perdida en mi adentro Pero no quiero, no quiero, no puedo Cada día que pasa mas necesito tu aliento Pero no quiero, no quiero, no puedo Eres luz que me hace falta y cuando tu llenas me enciendo Pero no quiero, no quiero, no puedo Tócame este corazón Que cariño es lo que quiero Pero no quiero, no quiero, no puedo Si necesito tu amor para sentirme contento Pero no quiero, no quiero, no puedo Que va, no quiero, no puedo Esto es para que sepan la verdad Mala Mala Y pico Mala Y pico Mala Y pico Al fin yo me he dado cuenta Que tu no sabes querer Que del amor nada entiendes Pues te falta ser mujer Yo te di mis ilusiones Todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento Pues se que me equivoqué En tu juego me volviste Yo sufrí, tú te reíste Pero se que ya no sirves para la próxima vez El tiempo sabrá decirte El error que cometiste Pues lo mío no fue chiste Yo te quise y te adoré Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado Y ya pronto te olvidaré ¿Qué tú no sabes querer? Yo me alejo de tu lado ¿Qué tú no sabes querer? Y ya yo no quiero volverte a ver ¿Qué tú no sabes querer? Pero vente a tu castigo ¿Qué tú no sabes querer? Y entonces de ti reiré ¿Qué tú no sabes querer? No supiste comprenderme ¿Qué tú no sabes querer? Que yo tu vida quise rehacer ¿Qué tú no sabes querer? Camina ahora que te vaya bien ¿Qué tú no sabes querer? Ya yo no quiero volverte a ver Emo-aña Fisko다 Upleo De la clase Unión Fiskoa De la clase ¡Gracias por ver! 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 Lo que me lastima, lo que más me duele, es que tú bien sabes que yo doy mi vida por volverte a ver. Lo que me lastima, lo que más me duele, es que estoy seguro que ya, que ya no me quieres, y aunque me fallaste, me arranco el orgullo, y hasta vendo el alma por volverte a ver. Lo que me lastima, lo que más me duele, es que hasta parece que perdí el coraje, y aunque me fallaste, me arranco el orgullo, y hasta vendo el alma por volverte a ver. Lo que me lastima, lo que más me duele, es que estoy seguro que ya, que ya no me quieres, y aunque me fallaste, me arranco el orgullo, y hasta vendo el alma por volverte a ver. Lo que me lastima, lo que más me duele, es que hasta parece que perdí el coraje, y aunque me fallaste, me arranco el orgullo, y hasta vendo el alma por volverte a ver. Lo que me lastima, lo que más me duele, es que me doy cuenta, y hasta vendo el alma por volverte a ver. Lo que me lastima, lo que más me duele, es que hasta parece que perdí el coraje, y aunque me fallaste, te perdonaré. Muchachita de mi vida, me dolió tu partida, pero aún sigo esperándote. Aunque me fallaste, te perdonaré. No tengas miedo, cariño, porque te perdonaré. Aunque me fallaste, aunque hiciste lo que hiciste, de eso yo me olvidaré. Aunque me fallaste, te perdonaré. No importa con quién te fuiste, porque volviste otra vez. No importa con quién te fuiste, porque te perdonaré. No importa con quién te fuiste, porque te perdonaré. Aunque me fallaste, te perdonaré. Me lastima, pero el orgullo no me venció, muchachita, ven. Aunque me fallaste, te perdonaré. Lo que pasó, ya pasó, olvidemos el ayer. Aunque me fallaste, te perdonaré. Aunque me fallaste, siempre te querré. Aunque me fallaste, te perdonaré. Son cosas que pasan en la vida, pero que vive el amor. Tanto sufrimiento, viví por el amor, que se volvió lleno. Mi pobre corazón, mi pobre corazón. Y esa llama ardiente, que antes existió. Entró en mi pecho, se desvaneció. Porque no estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado, resentido. Disgustado por culpa del amor. Me encontraba afligido, derrotado, demolido, anulado, destruido. Amarcado por culpa del amor. Pero llegaste tú, y te olvidé lo que sufrí. Volvió la fe que ayer perdí. Y así se fue el dolor, al fin. Porque al mirar de a ti los sufrimientos no olvidé Ardelacido en mí la fe que optó quererme y soprender Porque yo estaba vacío, lastimado, ofendido Derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor Y me encontraba afligido, destrozado, remolido Algado, destruido, amargado por culpa del amor Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la fe que ayer perdí y así se fue el dolor al fin Pero llegaste tú los sufrimientos que olvidé Y ya que he nacido en mí la fe porque me has hecho comprender Que el amor es una llama Que por siempre se apaga Que te nace en las cenizas del furor Que el amor es un respiro Que se mide muy dentro del corazón Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí Volvió la dicha sonreír He vuelto a amar, a cantar, a reír, a vivir Pero llegaste tú Hay melodía y alegría en mi vida Y mi alrededor por el amor que me has dado tú Pero llegaste tú Y es que llegaste tú Con la paz y yo olvidé lo que sufrí Volvió la fe que ayer perdí y así se fue el dolor al fin Porque al mirarte allí los sufrimientos perdí Y ya que ha nacido en mí la fe que otro querer me hizo perder No tuve nadie que me ayudara a resumir esta amargura No vino nadie a consolarme dando muestras de ternura No tuve nadie que me brindara todas esas cosas tuyas No vino nadie a regalarme su deseo en mi locura No tuve nadie que me hizo locura No tuve nadie que me echó el menor Y de mis canas como se suda una fiebre No tuve nadie que me llevo la locura Pensando en ti si el amor sólo contigo No tuve nadie, sentía el vacío de tu cuerpo al acostarme No tuve nadie, que me brindara todas esas cosas tuyas No vino nadie, regalarme tu deseo en mi natura No tuve nadie, eché de menos, si de mis ganas como se suda una fiebre No tuve nadie, y he hecho lucuria pensando en ti, ser amor solo conmigo No tuve nadie, sentía el vacío de tu cuerpo al acostarme No tuve nadie No tuve nadie, que me dieran tus caricias y me hicieras sentir Esa pasión de amar, tan solo un instante No tuve nadie, me puse a pensar en ti, y no sabes lo que sufrí ¿Por qué no estabas aquí, mamita para amarte? No tuve nadie, anoche fue con mi pensar, sentí que te tenía ya Para mirarte, acariciarte, para besarte, y no tuve nadie No tuve nadie, me quemaba ese deseo de ti, al tú no estar decidí hacer el amor conmigo así No tuve nadie, pensando en ti, no tuve nadie Pensando en ti, ser amor solo conmigo No tuve nadie, no tuve nadie No tuve nadie Yo voy a abrir las puertas de tu cuerpo Para pasear despacio por tu casa Para dejar mis huellas en tu pecho Para mirar el sol por tu ventana Yo voy a abrir las puertas de tu pecho Descorrer las cortinas de tu alma Despojando la pena del recuerdo Desempolvar el libro de tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar tu canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el hecho te hiero La inocencia Voy a escarbar tu alma Voy a abrir las puertas de tu pecho Y suavemente iré a tu esperanza Despojando la pena del recuerdo Desempolvando el libro de tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el hecho te hiero La inocencia Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Probaré tus encantos Y testigo serás El que no me parará el cansancio Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Concentraré en todo tu cuerpo Mis ansias Y mis besos Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Salvaje Y con todo mi deseo Yo voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Ay, de alegría vas a gritar Cuando te pueda llegar Se sucede el encuentro Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Abriré las puertas Y abriré las puertas de tu corazón Con todo mi amor Del miedo te iré despojando Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Y suavemente iré a tu esperanza Y derramaré en tu espalda Mis momentos Y hace el barrio Descansando Descansando y esperando Que el sol se ponga Para empezar Un nuevo día Duerme el barrio Pero no Francisco Andante Está en la esquina Esperando que nazca la mañana Embriagado con cerveza Con fuerte olor a tabaco Así está todos los días Porque ya está acostumbrado Francisco no es hombre malo Él no es un delincuente Lo quiere tú el vecindario Por ser tan noble y decente Hombre de sabiduría Que en vicio de licor yace Inteligente y gentil Ese es Francisco Andante Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante Inteligente y gentil Caballeroso y amable Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante No tiene reversa No, él es palante Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante De sentimientos sinceros Y de bondad inefable Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante A la salida del sol Todavía está en la calle Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante Yace el barrio descansando Y Francisco vacilando Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante De música y melodía A Francisco no le hables Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante Suenen quinto y tumbador Francisco tiene la clave Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante Le llaman Francisco Andante Francisco Andante Y a su dolor nadie lo sabe Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante Y a su dolor nadie lo sabe Es un tipo de mi barrio Le llaman Francisco Andante Tu silencio Tu silencio Me ha causado este gran resentimiento Te miro y me devuelves el reflejo De inseguridad Y no puedo más Y no puedo más Seguir sabiendo Que no crees en mí Si supieras Que te he sido fiel Desde el primer momento Siquiera trata de reconocerlo Te drogó Te drogó mi amor Que pena que aún no crees lo cierto que hay en mí Tú ni que piensas Que has tenido entre tus brazos mis talentos Que has logrado conquistar mis pensamientos Que eres dueño de mi tiempo y mi sentir Tú ni te piensas Que le has dado a mi tristeza una sonrisa Y has cambiado fuerte viento en tu ave brisa Si te piensas te verás dentro de mí Es injusto Que yo tenga que pagar tu cruel pasado Dudar sin pensar que aquí a mi lado Te verás feliz Ni siquiera tú te piensas lo que hay en mí Tú ni te piensas Que has tenido entre tus brazos mis talentos Que has logrado conquistar mis pensamientos Que eres dueño de mi tiempo y mi sentir Tú ni te piensas Que le has dado a mi tristeza una sonrisa Que has cambiado fuerte viento en tu ave brisa Si te piensas Si te piensas te verás dentro de mí Has venido entre tus brazos mis adentro Qué mal me siento al saber que no puedes entender cuánto te quiero Has venido entre tus brazos Has venido entre tus brazos mis adentro Es que de tanto y tanto que te amo Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Es que de tanto y tanto que te amo Has venido entre tus brazos mis adentro Muñequita linda Flor de mi esperanza Por favor no seas así Has venido entre tus brazos mis adentro Ya no dudes, no perturbes sin razón Lo bello de nuestros momentos Has venido entre tus brazos mis adentro Has tenido mi pasión y mi amor Gracias por ver el video Te demoras mucho más que antes Lo que hacías al instante Esas cosas no se ven Quieres tramitar como oficina Nuestro amor y nuestras vidas Siempre me haces esperar Si sigues así Una lección te voy a dar A ver si dejas de aplicar Tu burocracia Te aseguro que te va a pensar Si siendo tú la principal Para mis tramitas y amor Te quiero yo Una sucursal Una sucursal Voy a montarte Y te brindaré bastante Si quiero solicitar Lo haga todo sin llorar Si sigues así Una lección te voy a dar A ver si dejas de aplicar Tu burocracia Te aseguro que te va a pasar Te aseguro que te va a pensar Si siendo tú la principal Para mis tramitas y amor Prefiero yo Una sucursal Una sucursal Voy a montarte Y te brindaré bastante Si quiero solicitar Una sucursal Una sucursal Voy a montarte Donde no exijan garantes Y mi amor pueda prestar Una sucursal Que me debería Y me cure las heridas Echa ser la principal Una sucursal Independiente Y que su misma gerente Lo haga todo sin llorar Si me llegan Tus préstamos de amar Voy a buscar Otra sucursal Y si esta cuenta no crece Buscaré otra sucursal Que me brinde lo bastante Y que hasta amor me pueda dar Si me llegan Tus préstamos de amar Voy a buscar Otra sucursal Depositaré mi amor Y hasta mis ansias de amar Donde me interen que pague Cada día más y más Música 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 Voy a buscar otra sucursal Voy a retirar mis botas de tu cuenta porque ya Me cansé de tantas filas, siempre me haces esperar Si me niegas tu prestamos de amar Voy a buscar otra sucursal En la principal no encuentro amor a capacidad Si tú prestamos de amar, no puedo solicitar Música Vida, alegría y amor Es lo que te pido por favor Sueños que acaricien mi pasión Y admirar tus ojos como son Hoy te busco en mi silencio, si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo junto a ti Despertar Tú iluminas mi vida de estrellas Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente me quema Música Pienso en tu imagen y en tu voz Y te necesito tanto amor Solo me dejaste tu sabor Y una carta encima del burón Hoy te busco en mi silencio, si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo y junto a ti Despertar Tú iluminas mi vida de estrellas Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente me quema Música Tú iluminas mi vida de estrellas Has conquistado mi amor con tu radiante belleza Tú iluminas mi vida de estrellas Lo infinito de tu luz me despierta Mamita la conciencia Tú iluminas mi vida de estrellas Tú iluminas mis sentidos Con ese amor que me expresas Tú iluminas mi vida de estrellas Cual jardín de luz tus rosas Parecen un universo de estrellas Música 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 Tú iluminas mi vida de estrellas Tú iluminas mi vida de estrellas Sin ti no hay alegría verdadera Y todo en ti se encierra Tú iluminas mi vida de estrellas Hoy te busco en mi silencio Hoy te busco en mi silencio Y sé que nunca tú volverás En mi hay pena Tú iluminas mi vida de estrellas Me iluminas Y es que tu recuerdo ardiente Me quema ¡Gracias! 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 tenme Con ella salí, sí, te mentí, una copa, luego un cigarrillo, el rosal de su cuerpo, el brillo, de sus ojos deseosos, de mí. Sí, te mentí, pero nunca dejé de amarte, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca me olvidé de ti. Perdóname, si es que puedes, amor, perdonarme, o déjame, si crees que he dejado de amarte. Perdóname, sí, te mentí, pero solo por una aventura, pero solo por un desafío, por una locura. Perdóname, si es que puedes creer que te amo, o déjame, si no soportas mi estúpido engaño. Sí, te mentí, pero nunca dejé de amarte, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca me olvidé de ti. Perdóname, sí, te mentí, pero nunca dejé de amarte, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca me olvidé de ti. Perdóname, sí, te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, si siempre mi corazón se quedó al ladito tuyo. Perdóname, sí, te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, sucedió de repente y no pensé que para ti sería duro. Perdóname, sí, te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, Libérate, por favor, del rencor que en tu pecho sigue oculto. Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, te pido que olvides y no dejes que se interponga tu orgullo. Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, en otros brazos me entregué ayer, pero nunca dejé de ser tuyo. Música No te importa, si estoy con otro cariño, si te quise, no te quiero hoy. Todo lo que había en mí, todo ha desaparecido, ya me cansé de tu amor. Música Ya no quiero tu cariño, y si acaso vengo a otra, en realidad no te importa. No te importa, pues ya, tú no eres quien, para exigirme lealtad. Música El amor que de tu fe ya se ha convertido en desprecio y frialdad. Todo lo que había en mí, todo ha desaparecido, ya me cansé de tu amor. Música Ya no quiero tu cariño, y si acaso vengo a otra, en realidad no te importa. Música 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 Hoy te siento más distante, en nuestro lecho, te presiento saboreando otros besos. Música Me pregunto a cada instante, como has hecho, que lo nuestro se haya muerto, en otro cuerpo. Me estoy perdiendo, en tu trampa provocante, te estás riendo, pues ya tienes otro amante. Música Me voy sintiendo, atrapado y sin salida, mas no te aceptaré, que acabes con mi vida. Te estoy pidiendo, que borremos tu recuerdo, te estoy pidiendo, que lo saques de tus sueños. Te estoy pidiendo, que olvides lo pasado. Música Te estoy pidiendo, que regreses a mi lado, te estoy pidiendo, que abandones tus caricias. Te estoy pidiendo, que te llenes con las mías. Te estoy pidiendo, que le digas que fallaste, que al fin de cuentas, tú conmigo te quedaste. Música Me estoy pidiendo, en tu trampa provocante, te estás riendo, pues ya tienes otro amante. Música Me voy sintiendo, atrapado y sin salida, mas no te aceptaré, que acabes con mi vida. Te estoy pidiendo, que borremos tu recuerdo, te estoy pidiendo, que lo saques de tus sueños. Te estoy pidiendo, te estoy pidiendo, te estoy pidiendo, te estoy pidiendo, que le digas que fallaste. Música Que al fin de cuentas, que al fin de cuentas, tú conmigo te quedaste. Música Te estoy pidiendo, que olvidemos lo pasado. Música Muchacha, regresa conmigo, que aquí te estoy esperando. Te estoy pidiendo, que regreses a mi lado. Con cada parte de mi ser, te estoy pidiendo, las caricias de tus manos. Te estoy pidiendo, que regreses a mi lado. Es que yo quiero acostarme contigo, y aquí te estoy implorando. Música Te estoy pidiendo, que regreses a mi lado. Te estoy pidiendo, que te acuerdes de lo bueno, y te olvides de lo malo. Te estoy pidiendo, que olvidemos lo pasado. Si lo que pasó, pasó, y el futuro, que está esperando. Te estoy pidiendo, que olvidemos lo pasado. Estoy esperando en contarme contigo, y ya tú verás como vas a pasarlo. Se me acabaron las páginas de mi cuaderno, ya. Tantos fue más descrito, y lo nuestro sigue igual. Y de aquellas canciones que te hice, solo quedan melodías sin compadre. Música Ya no me quedan recursos para hablarte de este amor, que me quema por dentro, y que pide tu perdón. Por usar las palabras necesarias al momento de decirte aquel adiós. Y ahora quiero decirte que no seguiré callado, voy a hablarte cara a cara, sin sentir ningún temor. No puedo estar sin ti, quiero vuelvas a mí, y al fin seré feliz. Música Y si acaso dudaras de este gesto, que me lleva a ver lo cierto, del fracaso, que es la vida sin tu amor. No fueron nunca por ahí, si de alguien más yo fui, yo solo soy de ti. Música Y se me acabaron las páginas de mi cuaderno, ya. Música Y ahora quiero decirte que no seguiré callado, voy a hablarte cara a cara, sin sentir ningún temor. Música No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti, quiero vuelvas a mí, y al fin seré feliz. Música Y si acaso dudaras de este gesto, que me lleva a ver lo cierto, del fracaso, que es la vida sin tu amor. Música Y pregunta por ahí, si de alguien más yo fui, yo solo soy de ti. Música Música Yo solo soy de ti, te me tratas de escapar por miedo, y deberías pensar primero, que está tu felicidad aquí conmigo. Música Música Yo solo soy de ti, hoy te vengo a confesar, mi gran ansiedad de amar, pues ya no puedo callar, yo quiero amarte a ti. Yo solo soy de ti, yo solo soy de ti, deseo estar en tus brazos, y entre caricias y besos gritarlo, yo solo soy de ti. Música 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 Música